Música Mi nombre es Kompuche, Inchita Matías, nacido en Fruillo Chef, en Puel Mapu. Estamos aquí en esta jornada para brindarle nuestro apoyo a la lucha de los presos políticos mapuches y también nuestro apoyo al machi Celestino Córdoba, que ya llevan más de 85 días de huelga de hambre. La idea de estar aquí, enfrente al consulado, fue visibilizar la lucha, hacer como una llamada, autoconvocades, para que puedan apoyarnos y esto se pueda difundir y para que desde el lado del Estado chileno puedan también reconocer el territorio mapuche, reconocer la lucha mapuche y que puedan liberar al machi Celestino Córdoba y a todos los presos políticos de huelga de hambre. Marimari Pulamien, Marimari Compuche, Inche Tarnela Pinguen, estamos acá en solidaridad con los presos políticos mapuche del otro lado de la cordillera. Son 40 los detenidos y son 27 pulamien en huelga de hambre. 18 de ellos están esperando en la cárcel su juicio, están en prisión preventiva. Toda esta jornada ha habido protestas y ayer fueron liberadas 8 pulamien que han sido brutalmente detenidas y la situación del machi Celestino Córdoba ha sido crítica, convulsionada y estamos ahí al tanto y queríamos expresar nuestro apoyo. Bueno, también aprovechar en estas fechas se acerca la conmemoración por el asesinato de Santiago Maldonado y el Peña y Rafael Nahuel. Entonces, también como visibilizar esa lucha, hacer un reclamo, un pedido de justicia. ¡Liberes! ¡Alma Pulsa por Lucha! ¡Liberes! 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 ¡Liberes!